Después de más de un mes os traemos este vídeo sobre el Noviembre Dulce, que fue una iniciativa de Neus, del canal Sin Libros No Soy Nada. Os dejamos por aquí el enlace. Es una iniciativa en la que ella proponía leer romántica durante el mes de noviembre o algunos libros de romántica. ¡Ay, no hemos encendido ese foco! Hice un vídeo muy interesante en el que recomendaba a cada booktuber una serie de libros de romántica. Y nosotros hemos tomado esa recomendación y aquí os vamos a contar todo lo que nos ha parecido y todo lo que hemos sufrido con esos libros de romántica. Hemos recogido el guante porque Neus, en primer lugar, nos gusta mucho, le da mucha credibilidad a sus vídeos, los seguimos, y también porque teníamos un cierto mosqueo, ¿no? Nos preguntábamos por qué nosotros, que bueno, no es que hayamos leído una barbaridad, pero algo hemos leído, no hayamos leído nunca romántica, ¿no? Nos preguntábamos también cómo este género literario está tan mal, visto en general. Y si había alguna relación de esto, con que la novela romántica fuera, en primer lugar, un género escrito mayoritariamente por mujeres, y en segundo lugar, leído también mayoritariamente, aunque no siempre, claro, por mujeres. Y todo esto, pues nos ha dado, nos ha puesto las orejillas así, hemos dicho, vamos a leer los libros que nos propone Neus y a ver qué nos pasa. En este vídeo comentamos La mujer de papel, de Guillón Musso, y Nueve reglas que romper para conquistar a un granuja, de Sara Macle. Vamos a comparar esas dos novelas románticas con Emma de Jane Austen y un libro totalmente diferente que es Fóllame de Despentes. Decid muy bienvenidos y luego... Bienvenidos a Comete la sopa, Kafka. La manera en que nos hemos organizado con las tareas que nos ha puesto Neus es que yo me he leído en La mujer de papel, que además está escrita por un hombre. No debe ser normal esto, ¿no? Que las novelas románticas estén escritas por hombres. Yo me he leído Nueve reglas que romper para conquistar a un granuja, de Sara Macle. Aunque tampoco lo hemos terminado del todo los libros. No, yo he llegado a la mitad. Antes de que nos pongamos con las novelas en particular, con la que se ha leído Emilia y la que me he leído yo, queremos haceros un pequeño spoiler y es que no nos han gustado nada. Y lo hicimos con mucha humildad, de verdad, porque es la primera vez que entramos en el género romántica, teníamos bastante expectativas, la verdad, al menos yo las tenía, y nos hemos encontrado con cosas que no nos han gustado mucho. Por un lado, desde el punto de vista del lenguaje, no es algo especialmente bueno, pero tampoco va a ser nada, porque al final es género y te puede interesar por mil cosas más. Porque también lo que cuenta tampoco nos ha interesado demasiado. Vamos, de hecho, a mí en algunas partes me ha aburrido bastante. La mujer de papel, por lo menos. Sí, a mí no hay reglas que conquistar para un granuja y todo eso. Sí, lo he visto como lleno de personajes arquetipados, de situaciones arquetipadas como ya leídas. No nos ha gustado. No nos ha gustado, pero bueno, vamos a intentar deciros por qué con toda la humildad del mundo, de verdad, porque sabemos que es un género del que no sabemos nada, estamos entrando, sabemos que, porque lo hemos visto en vídeos y porque lo hemos visto en muchos comentarios, que hay mucha gente que lees el género y os gusta, y es divertido y tal. Nosotros, pues bueno, no hemos sido capaces por ahora de dar con las claves, pero os queremos contar lo que nos ha pasado con él y a ver si, bueno, llegamos a algo. Bueno, suponemos que... Os cuento un poco la sinopsis, porque alguno no conocéis el libro, no habéis leído La mujer de papel. Trata sobre Tom Boyd, un escritor afamado que vende millones de libros y que, bueno, acaba de dejarle su amor de toda la vida y está metido en una depresión de caballo. Ha perdido la inspiración y no consigue escribir esa novela que todo el mundo está esperando. Aparece en ese momento una mujer que dice ser el personaje de sus novelas, una mujer alta con las piernas largas e estupendas, y le dice que venga, que se pongan las pilas, que se van juntos en un viaje fabuloso por California. Bueno, no, eso no lo vamos a decir. Es un poco raro, porque en realidad es una novela muy realista, muy realista, muy realista, y de repente aparece un personaje de ficción al modo de pirandelo y no se hace muy verosímil. Es poco muy verosímil, pero no está creada bien esa manera para que de repente un personaje del papel, por eso se llama La mujer de papel, pues aparezca ahí como un personaje más y se lo lleve por ahí de farra. Estoy así como que no me puedo girar del todo, porque no sé si me voy a salir de plano o algo. Desde luego esa novela cumple lo que decíamos al principio, es una novela que tiene un lenguaje bastante malo, es que ni siquiera como entretenimiento la novela funciona. Me estoy acordando de las aquellas novelas que leímos de Juan Gómez Jurado, donde el lenguaje tampoco hacía nada, nada de nada, pero es que aquí no solamente es el lenguaje, es que los lugares son lugares comunes, es que está lleno, como decía antes, en milia de estereotipos. Fijaos un párrafo que no voy a leeros por completo, uno de los primeros párrafos de la novela, el amigo de Tomboy, del amigo del personaje, del protagonista, llega a la casa y se la encuentra echado a un cisco, y él está totalmente deprimido, medio tumbado, y dice estas cosas como de, en medio de la penumbra, la planta baja de la casa estaba sumida en un sospechoso letargo. Y esta frase, un poco así como demasiado, un poco construyidita, o así, pero bueno. Bueno, que la hemos escuchado mil veces. Mil veces, y luego hace una descripción que, joroba, hay muchas maneras de mostrar cómo está un personaje deprimido a partir de cómo es su casa, que no es una manera mala del todo, pero es que esta manera la hemos escuchado mil veces. O sea, cuántas películas hemos visto en las que la casa estaba destrozada como después de un robo, los muebles patas arribas, los platos y vasos rotos, y ya lo de la pizza, ¿no? Milo pasó por encima de las cajas de pizza, los envases de comida china y los botellines de cerveza vacíos. Es que esto está en todos lados, ¿no? Y fijaos cómo acaba con otra frase. Dice, abrió las ventanas para desterrar la oscuridad. Para desterrar la oscuridad. Es como que intenta ser alto. Estoy como así todo el rato. Hace así. Venga, así. Hace así. De verdad, por el lado del lenguaje, para nada, pero lo que decimos, ¿no? Igual podría ser otra cosa que no es el lenguaje, pero es que cae continuamente, y esa solamente es un párrafo, cae en los lugares comunes, en los personajes estereotipados, y al menos a mí, con toda la humildad, no me ha interesado nada. Como veíamos esta cosa del lenguaje, pues nos hemos ido a otra autora para compararla, que es Jane Austen, una autora que, desde luego, Neus le gusta mucho, claro, y también la recomendó en su estupendo vídeo sobre romántica. Aunque Emma creo que no le acaba de molar mucho. Eso. Yo hemos elegido Emma, una de sus novelas más importantes, un poco para hacer la comparación con esta mujer de papel, y claro, Emma es otra cosa. La mujer de papel aquí sale perdiendo por los puntos, no, al cabo. Es que es otra cosa, es que la novela de Emma tiene mucha finura, tiene un lenguaje muy divertido, es que es divertida, claro, pero es porque juega con muchos matices a la hora de hacer la drama, yo que sé, te trata como una persona, yo que sé, medio inteligente, ¿no? y eso es de agradecer siempre en un libro. Tanto la mujer de papel como Emma comparten esa cosa de los ambientes de lujo, de los personajes alinerados, que viven en el poder, que de algún modo tienen esos privilegios que antes se daba a la nobleza, como en el caso de Emma y hoy te da el dinero, como en el caso de la mujer de papel. Ambas novelas representan también esa sociedad patriarcal, esa sociedad donde el centro y el foco está puesto en los hombres y los problemas de los hombres, aunque también es verdad que tanto Emma como la mujer de papel tienen personajes femeninos fuertes, tienen personajes femeninos que aman y que ponen fuerza en ese deseo que tienen, ¿no? y toman decisiones para llegar a ello. Pero ahí se acaban las mejanzas, ahí ya no hemos visto más similitudes entre Emma y la mujer de papel. Fijaos, mientras que la mujer de papel, el autor... Eso será un seudónimo, parece como muy guay, Kiyom Musu. La mujer de papel, el autor, quiere hacernos pasar unas situaciones inverosímiles y a menudo realmente patéticas por reales, por realistas y quiere hacerlo con la intención, yo creo, es mi opinión, como de desnumbrar a los lectores, de hacer que nos miremos en ese espejo de las personas ricas, de las personas con privilegios y con poder como para desearlo, como para compararnos con ello y querer llegar a ello. En la novela de Jane Austen no es así en absoluto. En Jane Austen la autora muestra con bastante ironía esas situaciones que es verdad que también son bastante ridículas y a veces un poco patéticas, pero lo hace con la intención de ridiculizar a esos personajes, lo hace como haciéndolos un guiño a los lectores y diciéndolos fíjate qué patéticos resultan estos nobles ingleses de la campiña y por supuesto no tienen nada que ver Musu. Ahí me suena como a mejillones. De alguna manera los dos libros podrían como representar situaciones semejantes aunque Emma con mucha más sutileza pero un poco la diferencia es como la actitud que toman hacia eso que representen. Claro, mientras que en el caso de la mujer de papel es los ricos y tal, la de Jane Austen es como pero qué ridículo que no cambia absolutamente porque se está riendo de la novela y eso es patente de la primera línea se está riendo de la situación y de los personajes absolutamente. La mujer de papel se está como endiosando. Eso es, de algún modo sí, es cierto. Es como que mientras la mujer de papel quiere hacernos pasar los lectores por tontos porque nos quiere hacer creer como que con alguien simplemente que tenga mucho dinero o que tenga mucho poder y que tenga un Bugatti pues ya uno puede hacer de todo pero de todo vamos, no queremos descubriros nada pero es que se saltan los controles de policía pasan por las fronteras yo que sé son todos tontísimos y ellos van como de reina de los mares endiosados como tú dices ¿no? En la segunda no, en Erma a los lectores no quieren hacernos pasar por tontos quiere hacernos pasar por cómplices o sea es como un guiño ¿no? es como decir mira, mira mira esta gente las preocupaciones tan absurdas que tenían y lo que estaban ocupados la mayor parte del día ¿no? gente desocupada y de lo más frívola pero hay algo más que eso porque Erma es una novela humorística es una novela que tampoco aprenden mucho más que hacernos pasar un buen rato pero pero hace algo más Jane Austen consigue hacer algo a mi modo de ver bastante chulo yo que sé por ejemplo hay una escena en la que la hermana de Erma que vive con su marido en Londres y tiene 3 o 4 hijos es una buena familia así y demás pues vienen a visitar a Erma que vive con su padre en el medio de la campiña ¿no? y bueno pues tienen una cena el padre es un poco hipocondriaco el padre ya está un poco ya mayor y dice lo que le da la gana ¿no? entonces un momento terminado de la cena pues se pone a a echarles en cara a esa hija que vive fuera que por qué no vienen a verles más ¿no? que qué cosa es esa ¿no? de hacer que qué hacen yéndose a darse baños de mar a la costa que vengan como se ha venido siempre aquí a a ver al padre a ver al padre que es la obligación y es buenísimo porque a Erma quiere que se le atraje la tierra o sea se quiere morir intenta como cambiar de tema y está ahí como como absurdo ¿no? es músculo ¿no? es que muscle es muscle creo que es mejillón en inglés pero si era músculo muscle muscle y creo que es curioso porque está esto está escrito en 1815 hace 200 años de eso y y a pesar de eso yo me siento bastante identificado porque yo me veo dentro de unos días en las escenas en las escenas que estamos teniendo de navidades y es que casi casi estoy viendo lo mismo que ha pasado y no claro nos reímos con la novela de Erma porque nos estamos reyendo de nosotros mismos en realidad esa ridiculización de los personajes esa ridiculización de los momentos tan patéticos están hablando de la realidad humana que puede pasar en el siglo XIX y en el siglo XXI y en cualquier siglo en definitiva Erma se vale de una mentira para hacernos ver una verdad consigue que nos riamos de esos personajes patéticos para que de algún modo nos riamos de nosotros mismos y consigue que finalmente seamos con ese reírnos de nosotros mismos pues un poquito más grandes la novela de Musso es totalmente contraria Musso nos quiere contar una ficción para contarnos algo que todavía es más mentira que es esa mentira relacionada con yo me acuerdo como esas fotos de Instagram de los famosos que es que son mentira también tenemos Instagram nosotros sí pero no somos famosos entonces es que está una mentira para contarnos otra mentira y no salirnos de ahí en todo el tiempo y de algún modo también para hacernos sentir pequeñitos yo cuando leo esa novela me siento pequeñito en mi precariedad en mi ser miserable y digo estos cabrones ¿por qué han conseguido tanto dinero? es como que yo también quiero un Bugatti Bugatti se llama es un Bugatti sí, yo también quiero un Bugatti y para irme por ahí con la rubia de Pavel no queremos Bugatti bueno no no no, no en serio no mis sensaciones leyendo 9 reglas que romper para conquistar a un gran uja de Sarah McLean han sido bastante semejantes a las que ha contado Víctor también la novela de McLean es una novela que pone en el centro a las clases altas a la nobleza inglesa es una novela que Neuss califica de romántica histórica la protagonista es Lady Carpurnia una mujer de clase alta no demasiado atractiva que tiene una reputación intachable y que en determinado momento se cansa de esa vida tan intachable que lleva y de toda esa vida contenida que tiene y decide hacer una lista con las cosas que quiere hacer que es pues montar a horcajadas en un caballo a ver si un whisky en un bar y en realidad eso nos sirve un poco de excusa mientras Lady Carpurnia va realizando esas cosas o intentando realizar esas cosas de la lista empieza una relación con Lord Ralston que es el típico personaje masculino Don Juan muy experimentado en el amor con él que ha tenido muchas amantes que tiene una reputación bastante mala pero es un hombre muy atractivo da igual porque es un hombre claro tiene una espalda ancha unas manos grandes y todas esas cosas que que bueno que son el arquetipo de hombre mantener un bugate saldrá que alquilar un un garaje un garaje para cuidar el bugate limpiarlo limpiarlo también se puede tener sucia algo que me ha llamado mucho la atención de esta novela es que Lady Carpurnia en todas esas en esa lista de cosas que quiere hacer muchas son actuar como un hombre ella explícitamente dice en varios sitios de la novela que desea ser un hombre que si fuera un hombre no tendría los problemas que tiene y eso que en principio puede ser positivo porque está denunciando la posición de la mujer en una determinada sociedad y que muchas veces sigue ocurriendo en nuestra sociedad eso que también puede ser positivo porque está destruyendo el género está poniendo deseos masculinos entre comillas en una mujer creo que se acaba dando la vuelta o muy pronto se da la vuelta en la novela de Magdalene no sé qué pensáis vosotros cada vez que Lady Carpurnia intenta hacer algo de esta lista intenta o intenta hacer alguna de estas cosas de hombres como pues fumarse un puro o ir a un bar a tomar un whisky el personaje siempre acaba más débil de lo que empieza siempre acaba ridiculizado siempre tiene que ser salvado normalmente por algún otro personaje masculino yo creo que esto destruye totalmente la idea inicial de mostrar a un personaje femenino que se sale de ese arquetipo femenino ¿por qué? porque cada vez que ese personaje femenino intenta salirse intenta hacer algo acaba por los suelos acaba es que tiene que ser rescatada muchas veces acaba todavía más débil y yo creo que esto corrobora la tesis de que las mujeres pues tienen sus cosas femeninas que hacer y que cuando intentan hacer las cosas masculinas pues falla falla muscle bueno no sé a mí me suena a mejillones pero mira Guillaume es como mejillón al revés mejillón con las posibilidades que tenía tan enormes de irse a un pub a tomarse un whisky y ridiculizar todo eso o tomarse el whisky de otra manera o inventar una manera distinta de tomarse el whisky allí en un pub que tienes como mil caminos para hacer y te has ido a decir sí sobre todo tiene que lo que digo tiene que ser salvada todo el rato creo que esto no se puede justificar en que la novela sea una novela histórica que nos está hablando de otra sociedad creo que hay espacio para contar eso de otra manera creo que en Amistades Peligrosas por ejemplo se explora esa vía esta idea que creo que es muy interesante de personajes femeninos que se salen de ese arquetipo de género femenino está para mí mucho mejor explorada en el libro de Fóllame de Desprendes ahí sí que hay personajes femeninos que disfrutan con la violencia que son muy masculinos que son agresivos que son gratuitamente agresivos y violentos y esos personajes sí que triunfan entre comillas en esa exploración de su lado más masculino o en esa exploración de lo masculino y sobre todo esos personajes femeninos nunca tienen que ser rescatados y representan una amenaza una amenaza para la sociedad y una amenaza para el lector al leerlos uno dice madre mía que miedo que miedo porque tienen estas cosas tan salvajes claro estas mujeres además como hacen estas mujeres estas cosas creo que ese enfoque es mucho más potente para desactivar esa idea de ligar la mujer a lo femenino la novela de Desprendes Fóllame cuestiona de verdad esa idea de mujer creo que la de Magdalene no lo hace claro mejillón mejillón muso que rico los mejillones que bueno pero son novelas muy diferentes sí sí claro pero está en las dos creo esa intención una mujer mujeres que exploran esa masculinidad que está en ellas o que intentan explorar esa masculinidad que está en ellas en la novela de Magdalene eso las vuelve más débiles en la novela de Despentes eso las vuelve más fuertes claro en una nos dan pena y en otra nos dan miedo eso es no es solo que cada vez que Lady Carpurnia intenta hacer algo de su lista acabe por los suelos sino que y necesite ser salvada sino que claro ¿por quién necesita ser salvada? por un hombre lo que está haciendo al final la novela creo es reforzar ese arquetipo del hombre como salvador fijaos por ejemplo este fragmento no vamos a desvelar nada de la trama hay un momento cuando ella hace una de esas cosas que un hombre le dice ahora o te pones la máscara y dejas que te ayude a salir de aquí o te la pones y corres el riesgo tú sola ¿qué decides? ya imagináis lo que va a decidir el personaje de Lady Carpurnia decide acogerse a la salvación de ese personaje masculino a la protección suya claro claro no es hombre solo salvador sino es hombre también protector hay otro momento en la novela en el que un personaje masculino le dice a Lady Carpurnia protegeré tu reputación hoy si me permites seguir haciéndolo mientras llevas a cabo todo lo que tengas apuntado en esa lista y Lady Carpurnia te parece estupendo al menos hasta donde yo he leído ayer cené mejillones cené mejillones ayer que ricos con un poco de limón algo que también creo que al menos hay una idea potente en el texto en el texto de Max McLean es que el personaje de Lady Carpurnia no es demasiado atractiva se dice en algún momento al principio de la novela que bueno que está un poco gorda o que no es todo lo atractiva que debería ser y yo creo que en mi opinión no sé qué pensáis vosotros en mi opinión McLean pierde la oportunidad de mostrar a un personaje con un cuerpo no arquetípico como una persona que desea y es deseada ¿por qué? porque aunque es verdad que se dice que ese personaje pues está un poco obeso o está un poco gordo luego no se hace en el texto al menos hasta donde yo he leído la mitad de la novela en ningún momento veo la gordura de ese personaje el cuerpo de ese personaje no arquetípico para nada todo lo contrario a lo que hace Cristina Morales en el texto de lectura fácil os dejamos por aquí el vídeo en esa escena que analizamos donde también había un personaje con un cuerpo nada arquetípico alguien en silla de ruedas donde se le mostraba continuamente cómo babeaba cómo no se podía mover y cómo a pesar de ese cuerpo y esa manera de hablar no arquetípica era deseado y deseaba es que es muy bueno porque lo que dices de la novela que has leído porque de algún modo se dice en un principio como que ya no es como un bellezón así pero quizás eso lo hace para que los lectores que tampoco somos bellezones empaticemos con ella pero a partir de ahí se diluye ya y se nos hace ver como que tenemos mil amantes y mil todo pero ya se nos ha olvidado que somos gorditos o que somos bajitos o que somos calvitos guindilla y laurel y un poco de sal en el agua me parece algo interesante cuando se abren y suben es que ya están listos algo que creo que también está en esta novela es la presencia del amor romántico o también de los celos aunque es verdad que Lady Carpurnia su deseo es un deseo muy carnal ella desea mucho y desea es un deseo carnal sexo es que no quería decir sexo porque creo que a Youtube no le gusta si os apetece os leo un fragmento en el que creo que se ve súper claro notó que se le aceleraba la respiración que se le oscurecía la mirada y se dio cuenta de que era cierto estaba allí en los brazos de Ralston en brazos del único hombre al que había querido el único con el que había soñado y ahora mientras la desnudaba supo con una certeza incuestionable que su alma también era de él que jamás dejaría de querer creo que no hace falta decir nada más pero será Emilia que está será que esto funciona porque está un poco caricaturizado que está muy alto ya sospecho que no no sé los que os gusta la novela romántica contadnos porque sí a mí se me hace tan alto que parece que así como como si estuviera riéndose ¿no? creo que no sexo algo que creo que también hace la novela de Maglini que la verdad es que a mí me ha sacado un poco de la novela es la manera en la que habla de esas clases altas pero sobre todo cómo aparecen o cómo no aparecen las clases bajas perdón me estás copiando un poco porque lo mismo que he dicho antes más o menos voy a leer un fragmento en el que habla Lady Carpurnia sea como sea estoy a punto de tener otra aventura ¿no crees? ¿crees que podré ver a un tabernero de mejillas coloradas al que le falten un par de dientes? ¿o quizá a una atractiva moza de taberna trabajando para mantener a sus hijos? uff aquí Lady Carpurnia está hablando de la clase baja como de un circo de personas deformes a las que va a haber y que están allí para que ya se eche unas risas y amplíe su experiencia vital supongo que es el capítulo donde ya va a tomarse un whisky a la taberna para que no nos invisibilice si decimos ese x o es el sexo claro uno podría decir bueno es que en realidad en realidad con este diálogo lo que nos está mostrando un poco es esa ingenuidad de Lady Carpurnia nos está mostrando a esos personajes de clase alta que piensan a los personajes de clase baja como pues no sé como animales de zoológico como marcianos animales de zoológico no vale porque a los animalistas o sea quiero decir pero pero yo creo o menos al leer la novela mi sensación no ha sido esa yo creo que es el discurso de la novela es siempre reforzando esas clases altas ridiculizando esas clases bajas ¿por qué? porque la novela tiene 50.000 oportunidades en esta misma escena de mostrarnos frente al discurso de Lady Carpurnia a unos personajes de clase baja interesantes a unos personajes de clase baja no ridiculizados con problemas reales y de carne y hueso y creo que no lo hace incluso esto que dice Lady Carpurnia se lo está diciendo al personaje que le ayuda a vestirse su sirvienta y también hay una oportunidad ahí creo en mi opinión de que ese personaje que le ayuda a vestirse se muestre ofendido ante ese discurso contraponga sus deseos y sus problemas a ese discurso y no lo hace no lo hace igual se lo hace ahí según está ahí apretando las pero es un narrador omnisciente se podría haber metido en su cabeza esta bruja si os parece me gustaría leer otro fragmento que refuerza un poco la idea de que es toda la novela la que habla de las clases bajas de una manera aquella no era una mujer a la que seducir en un coche era Lady Carpurnia Harwell la hermana del conde Allendale y estaba medio desnuda a solo unos minutos de su casa ¿cómo podía haber perdido el control de esa manera? este es un párrafo en el que el narrador está pegado a Lord Ralston ese personaje masculino con el que Lady Carpurnia pues tiene una relación en este momento Lord Ralston aparece como el héroe el personaje que se da cuenta de que si continúan queriéndose en ese carruaje sexo nos estás boicoteando sexo la reputación de Lady Carpurnia va a acabar por los suelos y lo que hace Lord Ralston es pararse parece como el héroe de la escena pero fijaos lo que dice aquella no era una mujer a la que seducir en un coche porque era la hermana del conde de Allendale entendemos debajo de esto que hay mujeres a las que seducir en un coche y a las que Lord Ralston le puede hacer millones de cosas porque son personajes sin reputación sin reputación y que no son hermanas del conde de Allendale son personajes de clase baja o sea que de alguna manera también aquí se está justificando pues eso está diciéndole a respeto porque es de clase alta aparte de estas cosas que son más como de contenido y más como de la intención de la narradora con el lenguaje de la novela me pasa igual que a Víctor con la de la mujer de papel a mí en concreto también me echó bastante para atrás al principio de la novela los diálogos están cargadísimos se me hacen muy explicativos hay una adjetivación un poco rara también igual la traducción igual las traducciones tampoco son buenas bueno puede ser pero cosas que creo que me han gustado no me han gustado pero cosas que creo que son interesantes de la novela para mí sobre todo las escenas eróticas creo que están mejor contadas que el resto de la novela aunque para mí están bastante lejos de las de la amante de Lady Chatterley a nivel de lenguaje pero no están tan mal a mí me parece también creo que es interesante que el personaje de Lady Carpurnia es un personaje que desea y desea muchísimo y desea de una manera muy carnal así que eso también es interesante y luego las escenas eróticas que se cuentan no están para nada centradas en el hombre al menos hasta la mitad donde yo he leído bueno son cosas que sí que tiene la novela o que yo sí que la he visto ¿y tú crees que puede haber lectores o lectoras que se lean estas novelas por esa parte erótica que es una especie como de erotismo suave o no? yo creo que sí pero claro ya no sé porque qué partes os gustan más qué partes os gustan menos creo que sí o sea a mí a mí es la parte que me parece que está mejor en La mujer de papel no hay ninguna escena erótica que merezca la pena ni está a mí no me ha llamado la atención por éselo tampoco es verdad que hay unos bellezones ahí continuamente la verdad que ellos son muy guapos ellas son muy altas y con las piernas larguísimas pero pero sexo no hay no hay no hay mucho hombre aquí no es yo no es que me mate diga wow menuda escena pero comparando con el resto pues me parece que están que bueno esto lo dices tú sí pero tú empiezas y bueno pues esto es lo que nos ha pasado un poco la verdad a mí no me ha gustado la he dejado a la mitad y me he forzado a leerla porque bueno queríamos hacer el vídeo y quería conocer un poco el género pero no me ha gustado a mí me ha pasado lo mismo con la mujer de papel ha sido con la primera incursión en la novela romántica y estoy un pelín frustrado la verdad porque no he llegado a a saber por qué estas novelas funcionan y son entretenidas y son divertidas y y y mueven a tantos lectores ¿no? es verdad o sea sabemos que es género sabemos que la novela romántica es género y entendemos pues que nos ha pasado con otros géneros a mí por ejemplo me interesa mucho determinada ciencia ficción en la literatura y en el cine que yo sé que desde el punto de vista estrictamente literario estrictamente cinematográfico son bodrios pero que a mí me gustan y los sigo y cuando sale la nueva película de la saga pues me los veo pero pero es que no sé exactamente qué es lo que mueve en este género yo sé lo que la ciencia ficción me pone pero ¿aquí qué? no hemos conseguido verlo la verdad es que bueno también un poco este vídeo era un poco como una llamada no solo a Neuss que si quieres contarnos algo fenomenal ya no lo has contado en algún vídeo pero también a los lectores y a las lectoras de romántica que que nos digáis que nos digáis qué libros os gustan y por qué porque en esta primera incursión la verdad es que cero para cero no hemos dado con ello y desde luego sí que nos queremos quedar de todo este vídeo y de todas las recomendaciones que nos hizo Neuss en su vídeo nos queremos quedar con Emma de Jane Austen que desde luego ha sido una perlita nos ha encantado a mí me ha encantado tiene un lenguaje estupendo tiene una cosa muy suave muy fina un humor ahí de verdad delicado sutil que no sé a mí me ha encantado me ha parecido muy divertido la verdad solo por eso ya ha merecido la pena la incursión vamos a decir todo cosas que no nos han gustado es verdad si queréis ver vídeos de libros que sí que nos han gustado os dejamos este por aquí y si queréis no perderos ninguno de nuestros vídeos cada vez que hagamos uno que hacemos miles hacemos por lo menos a la semana como 12 12 o así pues suscribíos suscribíos al canal dale a la campanita y decíselo a vuestros amigos que habéis conocido unas personas maravillosas que no tienen ni idea de romántica ni lo van a saber nunca hombre hombre ya tiene pinta de que no no tienen ni idea